En 1985, nació el encuentro en Fiesta Nacional de Colectividades. Desde entonces, todos los años, en esta época, el Parque Nacional de la Bambera cambia su habitual economía para transformarse en un escenario multifacético, donde las culturas del mundo se expresan bajo el cielo estrellado de las cálidas noches rosalinas. Bienvenidos a la presentación del 30º Encuentro de Fiesta Nacional de Colectividades Extranjeras de Rosario que se va a llevar a cabo a partir de este viernes 17 de noviembre y hasta el 16 en el Parque Nacional de la Bambera. Organizan este encuentro la Municipalidad de Rosario, el Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Este evento cuenta también con el adjudicio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el apoyo del Banco Municipal de Rosario y la Lotería de Santa Fe, junto a Cerveza Isenbeck, Coca-Cola y Frigorífico Paladini. Se encuentran presentes en este acto la señora Intentrata Municipal de Rosario, doctora Mónica Fein, el señor Secretario de Turismo y Presidente, Regente Turístico Rosario Héctor de Benedictis, el Subsecretario de Turismo, doctora Diego Gardini, demás integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, la Presidenta de la Asociación de Colectividades, señora Lidia de Grosso, junto a integrantes de su Comisión Directiva, demás funcionarios provinciales y municipales, presidentes e integrantes de Centros de Colectividades Extranjeras de Rosario. Contamos con la presencia de la actual Reina Nacional de Colectividades 2013, María Florencia Bollos, de Chicoastrovaquia, y sus princesas Camila Streluc, de Rusia, Lucía Cheven Braco, de Perú. También, princesa Mejor Trayectoria, Basiliki Moulas, de Grecia, Mejor Compañera, Natalia Domillé, de Palestina, así como las candidatas a Reinas 2014 que esta tarde presentamos. También agradecemos la presencia de los medios de prensa de nuestra ciudad y ciudades aledañas, invitados especiales, señoras y señores. Vamos a destacar, les pido con un fuerte aplauso, la presencia de abanderados y escoltas principales protagonistas de esta, nuestra Fierta Nacional de Colectividades desde hace 30 años. A todas las colectividades, un fuerte aplauso. Vamos a invitar a continuación a la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, señora Lidia del Grosso, a quien dirija unas preguntas. Buenas tardes a todos los presentes, colectividades, abanderados, reinas, compañeros de comisión. Una vez más estamos aquí, pero esta vez es diferente, porque hemos venido aquí, este año, por 30 años consecutivos. En una fiesta que se gestó en el año 85, con una buena idea y que tuvo una muy buena génesis. Por eso hemos perdurado a lo largo de este tiempo. Una buena idea, recordamos en este momento a los primeros gestores que nos dieron ese impulso para seguir nosotros después construyendo a lo largo de estos años mejores encuentros. Mucha gente ha pasado por colectividades, muchas personas mayores que fueron los impulsores y que hoy no están presentes, pero que desde algún lugar nos están acompañando. Esas personas venían con algunos de ustedes, que hoy son hombres, venían de la mano, trayéndolos, y a cada uno de los están, y hoy los vemos hechos hombres y siguiendo con esta misma tradición. Por eso yo, y a los 30 años, lo que más rescato de esta fiesta de colectividades es el compromiso que tienen las instituciones, el compromiso que han asumido en seguir mostrando la cultura, en seguir mostrando su ropa, sus bailes, y que no solamente lo hacemos en las fiestas de colectividades una vez al año. Toda esta cultura se va difundiendo también en las distintas fiestas nacionales a los que somos invitados para bailar y para llevar nuestra danza y nuestra alegría. Entonces esto me parece que es fundamental rescatarlo, que no se pierda este compromiso, que sigamos por muchos años más, y es tiempo de festejo, tiempo de cantar un gran, gran feliz cumpleaños, el día de la inauguración de colectividades del escenario central. Es tiempo de agradecer a todas las personas que se fueron sumando y apoyando esta idea a lo largo del tiempo. Hoy lo vamos a agradecer en la presencia de la doctora Fein, que a través de su gestión en estos años también ha tenido el compromiso de apoyar nuestra fiesta, pese a algunas dificultades que hemos tenido. A ella y a todo su equipo de colaboradores que se pone a disposición de colectividades en este tiempo de fiesta. También agradecer al ente turístico Rosario por las largas charlas, las largas discusiones, los largos días de trabajo, a Diego Paladini, que también está en nuestras reuniones, a nuestras reinas, a nuestras reinas, a nuestras princesas, a las candidatas a la reina que también tienen el compromiso de acompañarnos todos los años y que trabajan largamente para llegar al día de la elección y después durante todo el año acompañarnos. A los medios de prensa, que también siguen difundiendo la fiesta a través de cada uno de los medios donde pertenecen. Y a mis compañeros de comisión. Porque totalmente desinteresados, totalmente adonoren, estamos horas y horas tratando de equilibrar para llegar a tener una fiesta lo más ordenada posible. Los esperamos a todos el día 7 de noviembre hasta el día 16 a compartir nuestra fiesta y a cantar muy fuerte, felices 30 años colectividad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la palabra de quien es el Secretario de Turismo y Presidente de la Universidad Turística, Rosario, el señor Héctor Vicky de Miquis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Pero gracias sinceras, porque sin ustedes esta fiesta no existiría. Cuando uno, cuando hay una persona que es muy querida por mucha gente, no hay que pensar que todo el mundo la quiere igual. Cada cual quiere a esa persona de manera diferente. Este es el caso de colectividades. Cada cual quiere esta fiesta de una manera diferente. Cada cual la quiere desde su propio ser. Cada cual tiene una relación distinta con esta fiesta. Y los que estamos acá, seguramente todos los que estamos acá, la queremos. Y por eso celebramos estos 30 años. Acá hay gente que nació después de colectividades, se creó. La verdad que si esto, y yo estoy sintético, ¿no? Y muy real, muy realista. Si esto se perdura, si esto perdura durante tanto tiempo, porque evidentemente hay algo en esta ciudad que tiene relación con esta fiesta, tiene relación con su cultura. No es una casualidad. Si no puede ser una fiesta organizada por ONG, una fiesta que no es comercial, que no me mantengo, que no dure tanto tiempo, si no hay pasión atrás. Y esa pasión es lo que dice Lidia, que tiene esa energía que a veces discutimos, que a veces la discusión se dispara hacia el resto de la ciudad. Pero si no la quisiéramos cada cual de una manera distinta, no existiría discusión. Es decir, cuando existiría probablemente esto de mi consideración, la desconsideración. La verdad que uno puede... Todos sabemos lo que muchos de los que están acá saben lo que significa llegar al momento en que la fiesta empieza. No me acuerdo Lidia, no me acuerdo del deporte, no me acuerdo de comisión, no me acuerdo de una fiesta que no haya... a que lo hayamos llegado sin inconvenientes y sin problemas. Todos sabemos qué piensan, qué piensa la gente. Que en una fiesta de 800.000 millones de personas se puede hacer sin problema. No, no se puede hacer. No se puede hacer sin inconvenientes. La vida no se puede vivir sin inconvenientes. Celebremos las diferencias que podemos tener porque en un momento determinado, cuando los chicos suben a hablar y se iluminan sus sonrisas, la diferencia desaparece. Yo todavía no puedo creer. Es decir, como bien jóvenes, digamos, en una etapa absolutamente... una etapa muy despojada de la cuestión emotiva, más clara de la filología, ¿cómo pueden sostener, cómo pueden todavía preservar estas costumbres, estas danzas, estos trajes? Es decir, ¿cómo pueden preservar su tradición? Y cuando los veo sobre él en el escenario, sinceramente lo digo, ¿no? Cuando los veo sobre él en el escenario, digo, ¡pah! Vale la pena. Ojalá que... perdonen, hasta me emociono, porque la verdad es que es así. Perdónenme. Lo que creo es que si no va a ir la pena, no estaríamos todos acá. Estábamos repasando, intentamos un resumen rápido de presentar esta fiesta. Recién estaba terminando el tema de las comidas. ¿Cuántas comidas distintas hay en colectividades? Bueno, ¿cuántas? Cien. No. Este año va a haber más de 250 comidas distintas en colectividades. ¿Ya? Tuvimos a operar, pero recién nos aprendimos. Este año, otra vez, va a haber 1.500 bailarines. Esos bailarines amateros. ¿Sabes? Dijerías, amateros, que es llamante. O sea, que aman lo que hacen. ¿Ya? Este año va a haber más grupos profesionales. ¿Ya? Pero sí hay que cuidar a la esencia de esto, que son los bailarines, los conjuntos, los grupos de la colectividad. Este año vamos a tener novedades, vamos a tener sorteos de viajes, vamos a tener algo que nos parece importante, que es un gesto, que tiene que ver con la sala de virtualización, tiene que ver con tener un circuito accesible, que está para todo el mundo, para que las personas con discapacidad de fortísimos, con discapacidad de acebares, puedan acceder. Vamos a tener también un intérprete como tenemos hoy acá en el escenario, para que todos puedan, de alguna manera, escuchar lo que estamos diciendo. Muchas novedades, buenas novedades, nada que cambie la esencia, porque cambiar la esencia de algo así sería una tontería. Cierro Ernesto, el otro día alguien me decía, pero, pero esta, me decía, pero, a ver, ¿no pueden hacer bailes nuevos? Yo me decía, son bailes tradicionales, para hacer bailes nuevos sería un absurdo, ¿no? ¿Qué están esperando? A veces la comunidad le pida con identidades, cosas absurdas, esto tiene que ver con las tradiciones, es decir, para las otras cosas están otros en esto. Finalmente, para no desbargarnos, muchas gracias por lo que hacen, porque lo que hacen le da a la ciudad una fiesta significativa, un símbolo de lo que somos, un símbolo de la convivencia, y ojalá, ojalá, que perdure por mucho tiempo, y esto pide que están ahí, que tienen 4, 5 años, 6 años, dentro de 30 años, dentro de 30 años, dentro de 60, y si no supera todo eso. Así que, sinceramente, muchas gracias. Escuchamos ahora el mensaje de la señora y el director con ese cual de Rosario. Nos habla la doctora Mónica Férez. Bueno, buenas tardes, Lidia, toda la comisión directiva, Pichi, a todos, la reina, las princesas, a todos, y a todas las que han venido hoy aquí, hoy hemos programado un día que llovió, ya la lluvia pasó, así que que nos toca muy buenos días para el viernes abrir nuestro encuentro de colectividades. Es un encuentro diferente, como decía Lidia, porque llevamos 30 años haciendo estas colectividades, la verdad que me sacaba cuenta, soy el quinto, el quinto intendente democrático que, desde que empezó hasta ahora, ha venido generando este proceso y significa que las colectividades duran mucho más que cualquier intendente y esto es muy bueno. eso trascienden los gobiernos porque es parte de la esencia de la ciudad y porque se organiza por la acción de cada una de las colectividades que está hoy aquí, que durante todo el año trabaja y propone a la ciudad conocer una cultura que ustedes representan y que se funde en la historia y en la cultura de la ciudad. Así que es parte de la ciudad, es parte de nosotros por el trabajo de todas las comisiones directivas, de todas las colectividades de todos los jóvenes que están aquí, de las princesas que van a representar y fundamentalmente de un trabajo común con la ciudad. La verdad que es bueno que la ciudad discuta colectividades y que aquí es la fiesta de la ciudad entonces todos quieren opinar, ver cómo es, cómo no es, escucho a los periodistas, a los concejales, a todos discutimos colectividades, bueno, es la fiesta más importante de la ciudad, nos tenemos que acostumbrar que a lo más importante queremos opinar todos y queremos mejorarla y queremos proyectarla. Así que se tienen que sentir orgullosos que del único tema que sí discute toda la ciudad es de esta fiesta y la discute pensándola como propia porque la verdad no hay fiesta como esta que sea propia y también las colectividades discuten con esa pasión porque saben que es su fiesta es donde más allá del trabajo cotidiano y de todo el año que conocemos y rescatamos y felicitamos es una fiesta en la que nos preparamos para demostrar la cultura de cada uno. Nos preparamos seguramente con muchos ensayos de baile con mucha gente de las propias colectividades haciendo las comidas típicas, nos preparamos con mucha gente colaborando para que en esos 10 días que nos vamos a encontrar lo hacemos muy bien. También desde el municipio nos preparamos hoy tuvimos reuniones de gabinete y estábamos viendo todas las áreas que están implicadas les aseguro que son 10 días donde bueno estábamos repasando servicios públicos viendo el tema de alumbrado público de recolección de residuos de cultura programando junto al turismo todas las actividades culturales obviamente nuestras áreas de control nos contaban cómo vamos a actuar este año las áreas de salud planteando bueno cómo la emergencia está pensada para garantizar que tengamos una cobertura adecuada bueno cada uno estaba exponiendo cómo todas las áreas municipales están pendientes de esta gente así que se imaginan que tenemos un alto compromiso obviamente para que esto salga muy bien y agradecerles una vez más por el esfuerzo de llevar una fiesta organizada por las colectividades a mí me gusta mucho decir que habrá muchas fiestas en Argentina pero acá no lo organiza el gobierno si bien se siente totalmente implicada a través de lectura a través del esfuerzo que hacemos con ustedes pero no lo organizamos por eso se discute porque no es algo enlatado que hace un gobierno es algo que tiene vida porque la hacen las instituciones que forman parte de este encuentro de colectividades gracias a la comisión directiva y a todos los que en estos 30 años han hecho posible esta fiesta por supuesto muchísimas gracias a la gente del tour tanto a Pichi como a Diego y a todos los que participan porque van vienen y si esto puede ser esto no puede ser encontramos junto el trabajo conjunto que nos permite hacerlo y decirles que obviamente lo hacemos en el Parque Nacional a la Bandera como siempre esta vez ocupando todo el espacio el año pasado siempre hay problemas si estábamos ahí apretados de la obra este año ocupando todo el espacio disfrutando de este parque totalmente mejorado para que lo podamos disfrutar y también comprometiéndonos con el espacio público que es el más importante de los espacios porque es de todo así que muchísimas gracias a todos los que están aquí a los que hacen cada colectividad durante todo el año a los que nos van a hacer emocionar con sus bailes con su cultura con lo que nos van a contar con sus comidas tan ricas y tan típicas y invitar a todos los rosarinos y a todos los que los visitan para estas fiestas a decirles que vengan y disfruten realmente que disfruten de todo lo que ustedes nos van a contar y a mostrar porque es parte de la historia de la ciudad cada uno de nosotros podemos contar qué nos pasó alguna vez en colectividades qué nos emocionó cómo llevamos a nuestros hijos desde muy chiquitos y aprendieron cosas de países antes de aprenderlos en la escuela y cómo se emocionaron y quisieron aprender más gracias a pasar por un staff a ver algo y a preguntar algo así que que nos han ayudado a conocer el mundo muchas veces a mucha gente que no ha salido de Rosario pero en Rosario ustedes le trajeron también el mundo para que lo conocieran y se entusiasmaran y comprendieran más la diversidad que tiene nuestra sociedad y la diversidad que tiene nuestra sociedad así que felicitaciones a disfrutarla vamos a estar estos días junto a ustedes y por supuesto disfrutarnos junto a cada colectividad esta 30 fiesta de colectividad de la que nos sentimos orgullosos que se hace en el Parque Nacional a la Bandera que ha trascendido intendentes que ha mejorado cada año y que es un motivo de orgullo de la ciudad junto con nuestro río Paraná con nuestro monumento nacional a la bandera en esta ciudad si hay algo que tenemos que sentimos orgullosos de esto que hacemos en términos compartidos que es esta fiesta de colectividad muchísimas gracias y a disfrutarles del 7 en nuestro Parque Nacional de la Bandera muchas gracias que ahora como hay salido de cada año